Chicos, miren como está quedando mi hermoso terreno Donde va a ser mi casa Y hasta ahorita no construyo nada Porque tengo pereza de construir Pero sí, aquí va a ser mi terreno Y aquí vamos a nosotros A construir nuestra casa Miren, tengo pensado aquí hacer la casa Así de enorme Y por este lado poner una piscina Miren acá que tengo una piscina Y que se vea todo bonito O este puede ser el lugar de entrada donde hay muchas flores Y la piscina puedo hacer No sé, tengo muchos planes para hacer en esta casa chicos Pero todavía no la construyo Así que ustedes díganme cómo harían su casa O cómo les gustaría que sea su casa Porque no tengo ni idea cómo mandársela a hacer mi casa Pero bueno Y esa la casa es de Alde que dijo que Por el momento estoy viviendo allí Porque me la alquila hasta que tenga mi nueva casa Pero todavía tengo que hacer mi nueva casa Y bueno, allá el lugar de policía Que parece que salió de la nada Parece que voy a vivir al frente del local de policía Miren, ay que bonito que se está viendo Y esto no sé qué es la verdad Bueno, esto es una casa chiquita improvisada De alguien que lo dejó ahí Bueno, no pasa nada Bueno chicos Pero bueno, les estaba diciendo Que esta va a ser mi casa Así que yo estoy La verdad que emocionada Porque quiero saber Cómo es que va a terminar Convirtiéndose en mi casa Y también tenemos que ver Cuál va a ser la casa de Sparto Porque Sparto tampoco tiene casa Antes que nada chicos ¿Saben qué es momento? Momento del reto de likes Así que chicos No se olviden de dejar su like Y suscribirse para más videos como esto Eh, yo diría que unos 785 likes para el día de hoy Sí, yo digo poquitos likes Porque es porque quiero y porque Así que dejen su like chicos Y la palabra del día de hoy Va a ser Merlina Sí, vamos a ver Merlina Así que si ponen Merlina Yo les estaré dando un corazoncito Porque Merlina no tengo idea Me acabo de perder Y esta persona que está aquí Por favor Eres muy rara ¿Por qué te ríes tan raro? Hola, hola, hola ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Ya, justo estaba buscando una niña ¿Por qué estaba buscando una niña? ¿Por qué una persona grande Está buscando una niña? ¿Tienes problemas? Mira, no Mira, me voy a sacar Voy a sacar mi pico mágico Me voy ¡Eh, eh, 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 eh ¡Ey, ey, ey, ey! ¿Por qué me pegas? Señora, señora bruja ¿Por qué me estás pegando? Pero, pero espérese Espérese un rato Yo no soy una bruja Me ofende mucho Yo soy una bruja comerciante Por favor Una bruja Sí, hay raro Una bruja comerciante Sí, así es ¿Y qué haces por estos lados? ¿Me puedes explicar? Porque nunca había visto una bruja por estos lugares No me digas que tienes Tienes una casa cerca y nosotros no sabíamos que tenías una casa... No, 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 no. ¿Qué? Sí, antes, estaba buscando acá niños para poder estafar, digo, para poder venderle productos, así es. Ah, vendes productos y qué productos estás vendiendo, a ver. Pues, tienes mucha suerte, niña, justamente hoy día y mi... Yo no creo que tengas suerte, la verdad, porque se me malaburó ahorita mi teclado. Eh, niña, no me importa, déjame ir a la boca. En mi casa hice una poción Súper, súper buena Que te va a ayudar hoy Te va a ayudar a tener lo que más deseas ¿Qué opinas? Como yo sé que esa poción es verdadera Y sí me va a dar lo que más deseo Porque fue una bruja comerciante Así es Dudoso No puede ser dudoso De cualquier forma ¿Cuánto cuesta tu poción? A ver, de tanto que dices No hay diamantes Está en oferta Créeme que está en oferta No hay diamantes Para ti porque eres una niña Y confío entonces en que me vas a dar La poción buena que me va a dar Lo que yo más deseo Y mira, mira, esta es una poción De salto, por ejemplo Eh, mira Mis pociones son reales Pero esas pociones son las típicas De Minecraft Yo para qué quiero Dame, dame Toma, toma, toma Yo no quiero esa típica Ok, ¿vas a quemar o no? Sí, que sí, que sí Que toma, que toma Ya, dame, dame la poción Deja de llorar Dame Bueno, bueno, bueno Toma, aquí está Todo tuyo Poción mágica Muchas gracias Adiós bruja Cuídense, cuídense, cuídense Ay, Dios mío Chicos Tengo una poción mágica No voy a traer un lugar que yo Por favor No te preocupes Chicos Tengo una poción mágica Y con esta poción mágica Supuestamente la bruja Dice que podemos Podemos hacer lo que queramos Porque nos va a dar Lo que más deseamos Y yo no sé Qué es lo que más deseo Ustedes saben Qué es lo que más desean Yo no sé Qué es lo que más deseo Pero Lo que deseo En este momento Es No sé qué deseo En este momento Porque Bueno Deseo pegarle a Esparto Pero ese no es un deseo Que más quiero En este momento Así que no sé Así que Hablando de Esparto Voy a ir a buscar a Esparto Le voy a enseñar Eh André ¿Qué haces por acá? Eh 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 Adiós ¿Por qué te vas? ¿Hola? Eh Disculpame Disculpame Me estaba escapando De mi trabajo Y por qué te estás escapando De tu trabajo ¿Y qué trabajas? Eh Soy policía ¿No ves que ahí está La comisaría Ah Sí, es cierto Sí, yo tenía el trabajo De policía Ok Ok Tienes mala memoria Este ver Por favor Sí Es que Había una bruja hace rato Compre algo para la memoria Por favor Deje justo lo que te iba a contar Mira, estaba yendo por allá Y encontré una bruja Que me vendió una poción Me dijo que esa poción Me iba a dar lo que más deseaba Al principio no le creí Pero de luego digo 9 diamantes Está barato Vamos a comprarle esa poción Y le compré Y supuestamente esta poción Me va a dar lo que más deseo Y yo no sé qué es lo que más deseo Pero la va a dar A ver, a ver A ver Detente un rato Detente un rato Parece ¿Qué? A ver Me está diciendo que esa poción Te costó 9 diamantes Sí Y te da lo que más deseas Sí Pues mira, mira, mira Justamente acá hay 9 diamantes Así que puedes dármela No, 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 no Oye, por cierto, ¿sabes? Si yo te lo doy a ti Yo creo que lo que más deseas Es saber ligar Eh Ok Yo te dije Yo te dije Que me da vergüenza Yo sí estoy educado ¿Ok? Yo no soy como Spartan Bueno Escúchame Por favor, che Ubícate, ubícate No te la regalo Pero te la doy Para que veas como es ¿Ok? A ver No la vayas No la vayas No la vayas a tirar Ten cuidado Porque no sabemos No, pero Pero Ay Me duele la cabeza Mora 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 Espérate Espérate Mora ¿Qué pasó? Me habías preocupado Me habías preocupado ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Eres un tonto Ay Ya me acordé Eres un tonto ¿Por qué me tiras la poción? No Por favor, no te mires Mira, ¿por qué no ves que había una cáscara de plátano allí? Eres tonto Mora Mora No voy a hacer un espejo Te lo pido, por favor ¿Qué espejo? ¿De qué estás hablando? ¿De qué estás hablando? No, no, Mora Mora, no lo hagas ¿Qué? ¿Qué? ¿Por qué? ¿Por qué soy? ¿Por qué soy Merlina? Si supuestamente la poción decían que era lo que más deseaba Y yo no deseaba Merlina Opa, sí lo deseabas, ¿eh? No lo sé Todo por Merlín, de repente No tengo corazón No mames No tengo corazón No No, no, Mora Veo visiones Toma una leche, toma una leche, toma una leche Toma una leche ¿Qué te pasa? Y siento que me gusta Spartor ¿Qué? No, pero espérate Eso también le gustaba Digo, no, 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 no Espérate No, 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 no No puede ser, Mora No puede ser, Mora Espérate, me siento No tengo corazón No 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 Ven aquí tú ¿Por qué gritas si tú eres el culpable de esto? Escúchame, André No, es la bruja Escúchame, André No, eres tú ¿Y ahora qué voy a hacer yo? Yo quiero volver a ser, Mora Si no tengo corazón Si no tengo corazón, no Hay que buscar a la bruja Hay que buscar a la bruja Ven, sígueme Vamos, vamos, vamos Sígueme, sígueme Chicos, no puede ser Me convertí en Berlina En Minecraft Por culpa de la bruja Y André No No